Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para un inminente ataque. Y es en este momento que pensé, mejor provoco un poco al enemigo para que el inminente ataque sea algo más débil. ¡Suscríbete al canal! 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 Construir ¡Santiago! Una vez destruidos todos los edificios del ejército de la Guardia Negra, es necesario hacer que por ejemplo los caballos y camellos recuperen en vida o HP en el castillo, y porque los vamos a utilizar de nuevo. Presta, excavar Voy Voy Degrado Excavar Excavar Con Esco Excavar Excavar Estos ataques no deben preocuparte Lo único que tienes que hacer es concentrarte en juntar la piedra para construir un castillo Ponerlo como barra de contención y así neutralizar la armada de la guardia negra Para que los ataques de ellos no lleguen hacia los muros de tu ciudad Cuando vayas a construir el castillo no lleves solamente a los aldeanos porque si no no te los pueden matar Entonces lleva por ejemplo unos barcos que están ahí Si quieres caballería pero yo preferiría los barcos solamente en eso es más que suficiente Presto Degrado No te las las me Al principio esto puede ser muy duro, pero con el tiempo voy a ir recreciendo. Ahora recién podemos preocuparnos de sacar recursos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Remandar! ¡Presto! ¡A ellos! ¡Sí! ¡De grado! Mientras la atención del enemigo se encuentra en el castillo, nosotros vamos a atacar por atrás. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fresco! ¡Agora! ¡Degrado! ¡Degrado! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Au! ¡Au! ¡Ya! ¡Au! ¡Degrado! Voy ¡Degrado! ¡Guerra! ¡Degrado! ¡Voy! 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 ¡Au! ¡Agora! ¡Agora! ¡Tegrado! ¡Degrado! ¡Tegrado! ¡Agora! ¡Degrado! ¡Voy! ¡Voy! ¡A ellos! ¡Santiago! 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 ¡Agora! ¡Santiago! ¡Voy! ¡A ellos! ¡Guerra! ¡De grado! ¡De grado! ¡Voy! ¡De grado! ¡Voy! ¡Guerra! ¡Voy! ¡Guerra! ¡De grado! ¡De grado! ¡Voy! ¡Guerra! ¡De grado! ¡Voy! ¡De grado! ¡Voy! ¡Ey! ¡Santiago! ¡De grado! ¡De grado! ¡Agora! ¡De grado! ¡De grado! ¡Voy! ¡De grado! ¡Ey! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ey! ¡A ellos! ¡De grado! ¡Guerra! ¡Voy! ¡A ellos! ¡De grado! ¡De grado! ¡De grado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Voy! ¡De grado! ¡Presta! ¡Construir! ¡Sí! ¡Voy! ¡De grado! ¡Ahora! ¡Voy! ¡Ahora! ¡Voy! ¡De grado! ¡¡De grado! ¡ ¡Santiago! ¡De grado! ¡Voy! ¡A ellos! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ahora! ¡A ellos! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Guerra! ¡Yaaao! ¡Guerra! ¡De grado! ¡Ahora! ¡A ellos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Santiago! De grado Santiago Ahora De grado Voy Guerra A ellos Ahora De grado A ellos Ahora A ellos Ahora Santiago De grado Voy Santiago A ellos Guerra Servidora Construir Construir Presta Construir Construir Ahora Voy Construir 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 Remendar Construir Construir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!